15 Momentos Perfectos Capturados en Increíbles Fotografías Ser fotógrafo profesional es algo muy difícil, por lo que merecen todo el respeto por su dedicación. Pero a veces no hace falta ser un erudito en imagen para tomar fotografías increíbles que asombran hasta al más conocedor. No todo el mundo puede ser un gran fotógrafo, pero en ocasiones basta estar equipado con una cámara y estar en el momento y en el lugar adecuados para realizar tomas increíbles. Así lo hicieron estos fotógrafos novatos que lograron capturar extrañas coincidencias y las más curiosas ilusiones ópticas. 1. Atardecer en el muelle. 2. Saludando al espectro. 3. Nueva moda de peinados. 4. Señorita avestruz. 5. Partiendo del planeta. 6. El hipnozapo hace de las suyas. 7. El hombre invisible juega hockey. 8. Buda con estilo. 9. Descubre nave miniatura en una calva. 10. Salió de las páginas de Lovecraft un gato de Ultar. 11. Precisión nivel espejo. 12. Alguien dele una mano a este profesor. Ayuda. 13. Belleza electrizante. 14. Saliendo a vacacionar. 15. Heroico ángel. 14. Saludando a vacacionar. 15. Saludando a vacacionar. 15. Saludando a vacacionar.